voy para la ciudad vamos para la ciudad esto salió de la nada otra vez vamos a ver si vamos un rato a la ciudad vamos a ver si no se que vemos porque a veces sale hoy estamos a que estamos hoy estamos a martes martes como les estaba diciendo estamos a jueves 26 de septiembre pues vamos a ver que nos encontramos estamos en la ciudad el tren ya está a punto de venir ojalá lo vaya bien y veamos muchas cosas chidas chidas y buenas bye pero también creo que me voy a me voy a no sé estoy muy contento estoy muy contento vamos a ir vamos a ir busco a andar como se puede al ambiente vamos a ir chicas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.